¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis bastante bien? Vamos a comentar el capítulo número 12, el capítulo final de Orphan, a ver qué nos trae este final de esta temporada, en la cual pues... Bueno, el último capítulo la verdad es que se entró en la mierda de Rayan, pero totalmente de, ah, recuerdo el pasado, ah, no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué me vienen ahora? Después vemos como una especie de combate, bueno, una especie, era el combate entre Orphan y Helper, que al final Orphan acaba reventando, acaba metiendo un poder de la luz en toda la boca, lo revienta, lo deja mierda. Y ya está, y se queda sin poder mágico, aquí aparece el mago este, el mago blanco, en la cual pues le da, le da, ¿cómo se llama? Le da, le hace levantar a Orphan, esta piola, y le dice de que, de que quieren que salga a Claymon, que no sé qué, de que, etc, etc, etc. Pero bueno, que al final básicamente acaba desapareciendo, aunque estuvo ahí, fue una especie de ilusión mágica, pero sí estaba, o sea, era presente su alma, pero no su cuerpo, por así decirlo, no se había materializado. Y ya está, al final pues se acaba topando, bueno, Winona acaba escapando con Claymon, y con, no se sabe el nombre, y con, y contigo, que siempre se me olvida el nombre, que al final te me ha saqueo bastante, la verdad. Y poca cosa más, ah sí, nos dice el mago blanco que quieren al Eki, que no sé qué, no sé cuánto, luego Ryan con, con Ed también dice que quieren al otro, que de hecho Ed al final se acaba encerrando en el bosque, se acaba encerrando en el bosque, con los subnormales de los niños, se acaba escapando con los elementos mágicos que había ahí, con los poderes mágicos, se acaba escapando, porque había herramientas de los celestiales, acaba escapando Ed, y acaba primero donde la primera hermana, bueno, una de las hermanas de Orfen, después de transportar, aparece encima de Orfen, y ya está. Y poca cosa más, la verdad, ese fue el capítulo, acaban discutiendo, no sé qué, diciéndole de que quiero que no son mis cosas, que no sé qué, no sé cuánto, no hay que contestar nada, en el fin, etc, etc, etc. Hasta que al final Orfen está hasta los huevos, y dice, ¿sabes qué? Si tú no vas a resolver mis problemas, pues te vete a resolver tus putos problemas, y se va, y lo manda con, con su, con su, con su mujer. O sea, la verdad, hizo bien, yo lo dije en directo, lo dije aquí, lo dije en directo, dije, muy bien, Orfen, o sea, tipo, ¿no vas a querer resolver mis problemas? Pues vete a resolverlo con tu esposa, hijo de puto, y ya está. Y poca cosa más, y así acaba el capítulo, la verdad, luego, pues obviamente Orfen se va a enfrentar a Lecky, a ver qué iba a pasar, iba a ir a hablar con Lecky, Mientras Ryan está expandiendo el bosque, y destruyendo toda la ciudad, y Claymon sigue inconsciente, aunque queda poco tiempo, y Lotesia, Lotesia, era Lotesia contra Ed, y así va a acabar el capítulo, así que nada más. En fin, capítulo número 12, mi desesperación, sume, sume, sume verde, bueno, sume verde o algo así, no sé. Para matar a Lecky, a Lecky, Ryan extiende el mar de árboles por toda la ciudad, por otro lado, Lecky en realidad tenía el espíritu de Claymon, debido a que Lecky es compatriota del santuario, no puede oponerse a Ryan, por lo que Claymon decide usar el cuerpo de Lecky y el poder de la magia para luchar solo. Claymon, quien ha desprendido el secreto del poder de Ryan, y su sufrimiento a través del poder de Lecky, quiere ayudarlo, pero... Va a morirle, todos somos conscientes de que va a morir Ryan, ¿verdad? O sea, nadie piensa que Ryan va a vivir, ¿no? Todos sabemos que Ryan va a morir, ¿verdad? O sea, todos contamos que Ryan, que no tiene nada que ver, como ha dicho Helper, de que es un intermediario, de que yo le compré a los dragones y tal, va a morir. Y bueno, vemos aquí a Lotesia llorando, llorando, que de hecho había, es verdad, tenía la espada de las mosquitas estas ahí, que había sacado el poder de las moscas, es verdad. Pero bueno, vamos a ver qué va a hacer contra Ed, vamos aquí a, como digo, a Lotesia llorando, Ryan aquí todo consumido y tal, todo en la mierda. Luego Claymon llorando, una especie de flashback o de neblina, así. El poder de la luz de Orphan sacándolo todo, del 20 Magic también, que no había aparecido con 4 capítulos o 5, del 20 despierta, está despertando. Y aquí vemos a Ed, como mirándoles serio, pero nervioso a la vez, vemos a Ed. Hmm, raro, raro, raro. Vale, vamos a ver qué nos trae la ganza, así que, a ver, disfrutadlo, ahora vemos y lo comentamos. Vale. ¿Qué haces? ¿No se ha decidido? ¿No se ha decidido? ¿No se ha decidido? ¿No se ha decidido? ¿No se ha llegado de nuevo? 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 Vale, a ver, para empezar el capítulo vemos aquí el bosque de las, las raíces de Ryan se están extendiendo más y más y más, consumiendo la ciudad a más velocidad. Vemos aquí a Claymon negándose como negando y dice, Orphan, ¿qué vas a hacer? Y ahora vemos enfudecida a Claymon, ¿eh? Luego se levante, especie de su sueño, bueno, sigue en el sueño, pero se levante ese sueño y dice, ¿tú qué querés? Dice Claymon, ¿qué tengo que hacerlo yo? Y de repente aparece el sabio blanco este. Vemos aquí llorando como digo a Claymon. Orphan aquí peleando, vemos atrás al sabio. Y ahí dando su poder y Ed nos dice, te lo advierto, no vuelvas a conocerte conmigo. Imagino que se está refiriendo esta frase a... a Lotesia. Está esquivando el ataque de Ryan, miradlo, está cortando y todo. Vamos aquí Ed hablando de donde se ha teletransportado. Y se le ve que alguien le está ahorcando a Ed. Tiene pinta. Bueno, el capítulo se llama Verdor. Engullece mi desesperación. Vemos que alguien está como ahorcando, ¿eh? O sea, parece que le están ahorcando a Ed. Bueno, veremos que nos va a tener el capítulo final el miércoles. La verdad, esta temporada se me ha pasado incluso mejor que el resto. Lo que me ha decepcionado, el opening me ha decepcionado bastante. Eso sí, esperaba más. Like porque ha aparecido ahí Naiva. El final, como digo, o sea, el final, la temporada me ha aparecido más animada que el resto. Eso sí, no te lo voy a mentir. Y poca cosa más, la verdad. Nota, un 7. No está mal. Ha mejorado bastante Orphan, ha mejorado bastante. Pero bueno, así que a ver que no esté el capítulo final el miércoles. Nada más, nada más por campañarme hasta tres meses. Y nos vemos en la próxima. Vale, bye, bye.